Zona Oriente Disco Móvil Capatafeteo Artista exclusivo de Titanium Record Sí, el tío Producciones Spermich Hoy presentes con Disco Móvil Capatafeteo La organización del Jeta Branco, siempre con los mejores Disco Móvil Capatafeteo Pimbo, Rapos, La Voz del Diablo Vamos a aportarlo ¿Verdad? Amigos nuestros Antes que nada y antes de dar paso a nuestra labor en este día Nos sentimos un poquito tristes Pero vamos a tratar de echarle toda la candela en este nuevo programa Este programa precisamente se lo queremos dedicar de todo corazón A la voz titular Por la que fuera la voz titular De este gran equipo de sonido Disco Móvil Capatero Javier Macías Que Paz Descanse Hace unos momentos acaba de fallecer Queremos que toda la gente, como todo un artista Le dedique un fuerte aplauso de aquí hasta el cielo A la voz titular de Disco Móvil Capatero Fuente el aplauso Compañero, maestro, amigo mío Este evento está dedicado para ti de parte de tus hijos Javier y Carlos y toda tu familia Y el servidor, maestro Algún día te alcanzamos Mientras eso pase Vamos a dedicarte Este gran evento de parte de tu gran amigo Que nunca te olvida El turno, la voz Disco Móvil Capatero Muy buenas noches Iniciamos Bienvenido 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 Bienvenidos, buenas noches, Santa María Azobaca, zona oriente de la Ciudad de México, reciban el saludo cordial del señor Gabriel y Javier Macías, la empresa más grande del oriente de la Ciudad de México, la Fuerza César, Disco Móvil Cafetero. Bienvenidos al Espectáculo Sin Límites, todos los espectáculos sin fronteras, la participación de Raúl López, con unipulsora Ciudad de César, sonorámico, Mario Alberto Linares, Ciudad César, bonito cibonés, sonido estelar, el chillo de la calle, grandes amigos, sonido fantástico, no participaciones, el gigante de la zona oriente, Disco Móvil Cafetero, esa noche de regreso al lugar que lo vio nacer y crecer, Santa María Azobaca, bienvenidos, iniciamos para todos y cada uno de ustedes hoy, que todo el mundo se divierta ya, donde está listo, todo preparado, bienvenidos. Bueno, mis amigos nuestros, hoy nos acompaña el licenciado Fred Sánchez, la gente del PRI que hace posible que todos estos bailes para la juventud de México, con el bonito y sano deporte que es el baile, hoy nos acompaña el licenciado Fred Sánchez y toda su competitiva, la gente del PRI, a quien le mandamos un bonito saludo, hoy nos acompañan grandes amigos, de bastantes ayeres, hoy nos acompaña mis primos, sobre todo Orion, hoy nos acompaña, el tío la organización Spermi, el tío Spermi, hoy nos acompaña, y queremos saludar para la gente del sonido Maracay, para la gente del sonido Oreo, hoy nos acompaña la gente del sonido Aventunero, mi compadre, de bastantes ayeres, para el sonido La Sombra, para el sonido Amizad Pérez, para el sonido Cibernético, para el Patrio, hoy nos acompaña el Capugi, el Ranas, para Daniel Zamora, la gente del Oriente Americana, le mandamos un saludo, para Juanito de la Renovación, y los Flacos Pérez. Amigos nuestros, menos palabras y más música, vamos a iniciar con el cual queremos iniciar este baile, uno de los bonitos topes que le quiero dedicar a la gente, que vino, y precisamente pagó, para un boletito, para venir a bailar la música, de los sonidos en México, que les parece, si nos arrancamos con esto, que nos dicen más o menos así, y si lo queremos dedicar, a todos y a todos ustedes hoy, y para ti Javier Macías, donde quiera que te encuentres. ¡Ahora los riquis! Vamos a comenzar a bailar, sabroso, esta noche, como dice, que me agarre su parejita, vamos a empezar a echarle candela, y bastante sabor. ¡Sabroso! 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 ¡Ripo! ¡Suscríbete! 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 Esta noche para la beba, la Juniors, el Tulip, toda la gente de la Colonia Renovación, bueno reno, bueno sabor, buen paje, sabroso, ah, ah, venga ese sabor, que baile le guste, que baile le guste. El famosísimo Patrick, la banda de la 10, la banda de la 10, ¿cómo? La gente le sonido para acá y, sonido bólico, con a mi compadre el aventurero, esta noche, como Luis Serrana, sabroso, oye mi ritmo, ah, ah, sabor, para Rafael y la familia Medina, de Rosa la María, a Sabuación, siempre apoyando el sonido cafetero, gracias. Buenos días, de parte de DJ Arbex, la gente de sonido pasandero, se va. El Gigante de la Zona Oriente 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 Gracias.